Soy muy estricto. A fin de cuentas ellas viven en mi casa, no en su casa. Entonces mi casa tiene regla. Me merezco tener una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer. Algunos medios de comunicación han mencionado que el comportamiento de Ángela Aguilar se debe a todo lo que su padre le ha dicho acerca de noviazgo. La adolescente obviamente siente que su papá no la deja hacer absolutamente nada, por lo que ella quiere hacer todo lo contrario y salirse un poco de la zona de confort de su familia. La presión que le ha metido Pepe Aguilar a Ángela desde que era prácticamente una bebé ha sido demasiada. Obviamente el cantante quiere convertir a su hija en una estrella internacional. Y es que siempre Pepe trajo a mecate corto a Ángela, checándole sus llamadas, mensajes, redes sociales y por supuesto saber quiénes eran sus amistades. Al parecer Pepe siempre le estuvo diciendo que su triunfo y su carrera era lo más importante. Ángela a través de varias entrevistas ha mencionado que ella nunca fue noviera, porque obviamente su papá no la dejaba. Sin embargo, Ángela siempre se mostró muy coqueta con los muchachos, pues eso mínimo le servía de liberación. Ángela de una forma u otra tenía que ponerse en contra de su papá. Es la naturaleza de cualquier adolescente. Según lo contó la propia Ángela, desde los 14 años de edad tuvo mucho pegue con los chicos de su edad, los cuales ya le mandaban mensajitos y cartitas de amor, cosa que causaba el enorme sentir de Pepe Aguilar. Él se ponía bastante celoso y no quería que su hijita pequeña se distrajera y no le hiciera caso a su carrera musical. Cuando Ángela cumplió 16 años, las cosas se pusieron color de hormiga. Las reglas para Ángela Aguilar aumentaron. En ese momento, Ángela le dijo a su padre que quería seguir sus pasos en la industria musical. Así que prácticamente Pepe Aguilar dejó de ser el padre de Ángela para convertirse en su mentor, su manager y director. Las responsabilidades habían crecido. Si bien Pepe no podía vigilar a su hija 24-7, las cosas resultaron tal cual el cantante no quería. En el primer descuido, Ángela tuvo un noviazgo con la primera persona que se le cruzó en el camino. Y este fue el compositor mexicano Guzilao, un hombre 15 años mayor que ella. Ángela estaba dentro de su castillo de cristal cuando Guzilao llegó a rescatarla. Guzzi frecuentaba muchísimo la casa de los Aguilar, ya que trabajaba con toda la familia. Entonces Ángela no dejó pasar esa oportunidad y mantuvieron una relación en secreto. Secreto el cual terminó cuando unas fotografías se filtraron por todo el internet. Como era de esperarse, Pepe Aguilar no aguantó. Y por supuesto las cosas se pusieron color hormiga. La cantante inmediatamente salió a decir a través de un video que se sentía muy triste y que ahora se iba a respaldar con su familia. Hasta este momento Pepe Aguilar ha negado rotundamente a dar una respuesta sobre este polémico tema. Pero ya se sabe que ahora más que nunca Ángela Aguilar está más checadita que nada. Pero es precisamente por esto que medios de comunicación aseguran que Ángela, que ya cumplió la mayoría de edad, no dejará que su padre la controle tanto. Incluso señalan que Ángela ya está buscando un nuevo novio, que no sea tan descuidado y no ande filtrando fotografías por todo el internet. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.